Hola mi amor, como ha amanecido mi princesita hermosa Como ha amanecido mi amor Genki mi hijita Ay mi amorcito Ay mi hijita ya está bien, mírenla, mírenla como quiere abrir la cuna Ayer de emergencia nada más porque ella ya sabe abrirla chicas Puse esta bolsita lo que tenía en la mano Para que ella no lo abra porque si lo jala Y cuando ya lo abrió de este lado se va para el otro Entonces tengo miedo que esto se baje y ya se caiga Ay mi amor, no muerdas eso hija Ya amaneció bien mi hijita Los antibióticos que le dieron ayer en la clínica Sí, sí, le hicieron efecto a mi hijita No, no está Genki mi Brianna Está Genki mi hijita Cómo le encantan esos dibujos chicas de la gallina pintadita Que es el pollito amarillito, la cucarachita Varios musiquitas Ay mi hijita Ver la silla más activa, mejorcita Ay me devuelve el corazón al pecho chicas porque andaba bien triste por mi hija Como les dije la sala quedó más acogedora ¿verdad? Más acogedora Y sí, sí me gustó cómo quedó Sí me gustó cómo me quedó Todavía falta poner las luces a esta mesa Y ya para pues comenzar a grabar los videos Mamá, mamá Ya le di el remedio a Brianita Ya terminé de hacer mis cosas chicas Por lo menos mi casa ya está impecable Ay después de muchos días Esta fue la medicina que ayer chicas Miren Me dieron para Brianna Son solamente polvitos Para combinarlo con la leche o con el agüita O solamente darles así Si es que ellos pueden tomar Para los bebés es un poquito difícil Pero para mi Brianna Sí es fácil Solo estoy preparándome un yogur Un yogur chicas con un poco de cereal nada más Eso es lo único que voy a desayunar Porque pues quiero bajar un poquito de peso Aunque para mí se los juro es difícil Es difícil, es muy difícil Porque no aguanto dietas Ni estar en una En una alimentación así bien estricta Este Y es difícil para mí chicas Pero ahí vamos a hacerle el intento Sí, mi vida Sí Mi amor No sé chicas Brianna tiene un montón de juguetes Un montón, un montón de juguetes Que siempre le ando comprando Cada vez que vamos a comprar Los pañales al Toys Siempre le compro Pero ella Que dale jugar con una botella Le encanta jugar con las botellas Yo las desinfecto Y se las doy Porque no sé Le agarro una manía A las botellas Esas botellas chiquitas De plástico personales Le encantan chicas Bueno Me estoy haciendo aquí mi desayuno Esto es lo único que voy a comer Hasta que sea Más o menos la tardecita Y me dé un poquito de hambre Porque ahí sí voy a comer mi comida Así que al ratito nos vemos Ahora como voy a estar un poquito más lejos de Brianna Y ella está descansando Le voy a poner esta camarita acá Porque está durmiendo chicas Y bueno Mientras yo estoy acá Ya la veo desde aquí Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Bueno chicas, yo estoy preparándome para hacer un maquillaje, un tutorial Miren, ando con el primer todo aquí en mi ojo Voy a utilizar, no sé, voy a ver qué invento chicas porque no estoy tan inspirada hoy Pero sí quiero hacer un maquillaje No sé si les ha pasado a ustedes, pero quieren hacer un maquillaje Y tienen muchos en su cabeza que no saben cuál Bueno, voy a utilizar esta paletita Y este labial de Gerald Cosmetics Que es como un tono uva pastel Así que pues voy a comenzar Mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Bueno chicas, yo ya acabé de hacer este tutorial Y miren dónde está mi piojito Ahí está haciendo travesuras chicas Estoy que la chequeo y la chequeo y la chequeo Para ver si es que tal vez se podría golpear y todas esas cosas Pero no quiere estar en el andador, no quiere estar en su cuna No quiere estar en ese jueguito que le compré de salta a salta No quiere nada chicas, quiere estar en el suelo No sé si esa será la temporada De que a todos les gusta estar en el suelo Más vale prevenir que lamentar Yo hoy pues hice limpieza de todo, todo chicas Y recogí cualquier cosita pequeñita Que tal vez Brianita se pueda meter a la boca Pero sí chicas, está terrible Mírenla Mírenla, mírenla, mírenla Nada más lo que hace, mírenla Y dice mamá, mamá, Brianna ¿Qué es la muñeca de mi vida? ¿Qué es la muñeca de mi vida? ¿Qué es la muñeca? Mamá Mamá, sí, mi amor Mamá La muñeca de la mamá es tú Bueno chicas, yo estoy aquí jugando con mi Brianita Y ya nos vamos a bañar, ¿no Brianna? Me voy a bañar chicas Y de ahí voy a bañar, bueno Voy a bañar primero a Brianna De ahí me baño yo Antes que venga David Bueno chicas, falta más o menos una hora Para que llegue mi esposo Vi mal la hora hace un ratito Ya me saqué los lentes de contacto Porque a veces no aguanto más chicas Los lentes más la luz Pero bueno, los tenía que usar Porque una tienda me los envió Entonces pues obviamente una hay que agradecer chicas Me los probé, estaban muy bonitos Muy bonitos, ya se los voy a poner por Instagram Se parecían mucho a los de Decio Pero sí, estaban bien bonitos Pero ya no aguanto más a veces Los lentes, quiero quitarme también el maquillaje Pero bueno, voy a aprovechar el tiempo chicas Voy a hacer arroz con leche para mi amor Que todavía no llega Voy a consentir un poquito también a mi esposo Esta es leche, miren De Perú chicas Solo que lo compramos en una tienda Que venden productos Productos de nuestro país De Perú Aquí está la vainilla Y esta sí es una leche condensada De aquí de Japón Bueno, con todas estas cositas Este también es el clavo de olor Y la canela Bueno, no sé cómo ustedes harán Yo sé que en muchos países Hay el arroz con leche Pero yo lo hago de una manera diferente Yo creo que más práctico No tan trabajoso chicas Bueno, yo hiervo acá Lo que es la canela y el clavo de olor No lo hiervo junto Porque después para ir quitándolo Es molestoso Y David que es un poquito ticoso Así que primero hiervo acá Y después que esté con esta sustancia Pues saco todas esas cositas Lo cuelo bien Y esta sustancia que queda Lo paso a la olla del arroz Que va a ir pues hirviendo con el agua Después le echo Aún cuando ya esté el arroz Casi casi suavecito Le echo leche fresca Luego le echo leche evaporada Y después le echo leche condensada Y luego un chorrito de vainilla Si en caso faltara azúcar le echo Pero para eso está la leche condensada Y básicamente así termina mi arroz con leche Tengo una amiga Que ustedes la conocen Ha salido en muchos de mis vlogs Es mi amiga Mónica Ella es colombiana Y ella hace un arroz con leche Bien rico chicas Pero ella le echa Como que cáscara de naranja En Perú también le hacen así Pero bueno Yo soy un poquito floja ¿no? Pero sí, sí le sale bien rico Su arroz con leche Por eso a ver cuéntenme Qué tal ustedes Cómo lo hacen Dependiendo del país En donde estés De repente a ustedes Obviamente les va a salir mejor que yo Pero ahí Pues díganme A ver cómo Cómo ustedes lo hacen Ahí está Me olvidaba que yo también Le he echado un poquito De De mantequilla Para que Tenga un toquecito De De sabor saladito Pero ya está Cremosito Bueno chicas Ya acabé de De atender a mi esposo De Aciar también a mi chiquitina Aquí Ella ya está Ya está bien chicas Mijita Ya está bien Yo siempre ahí con los remedios Para que no Que no vaya a recaer Mijita ¿no? Bueno chicas Este Hasta aquí Llegó el día de hoy Ya son como Las 10 de la noche Así que ya Nos vemos hasta mañana Bye Bye chicas Bye chicas Bye chicas Bye bye